Nosotros en el mes de mayo conformamos y empezamos a emitir las resoluciones de los comités COVID, que son la organización que está dentro de las juntas vecinales y que lo lidera el presidente de la junta vecinal en cada sector. En ese sentido, también dentro de las funciones de vigilancia que tienen estos comités, está el ver los mercados itinerantes que se tienen en cada una de las zonas. En ese sentido, en coordinación con la direza y la red de salud, se establecen capacitaciones de medidas de bioseguridad, básicamente tanto para comerciantes como también para los que van a los mercados. Entonces ya se iniciaron con dos capacitaciones, hoy día estamos en Santa Elena también, ya se están llevando los equipos correspondientes a fin de que la población pueda conocer cuáles son las medidas que tienen que tener dentro de los mercados, tanto para el consumidor como para el que expende los productos. De manera específica, ¿en qué punto se capacita? A ver, lo primero es la manipulación de alimentos, cómo tienen que hacerlo. Muchas veces el uso de los guantes, por ejemplo, constituye un foco de infección mucho más grande porque el látex es el que adhiere, si se quiere, de alguna manera a las bacterias y si la persona no tiene el descarte inmediato de los guantes, lo que está haciendo es generando más proliferación de microorganismos. Es mucho mejor estar con las manos libres porque eso me permite tener que lavarme de inmediato o tener que estar utilizando el antibacteriano para que podamos eliminar los virus de las manos, las bacterias que tienen en las manos. Con el dinero que manejan también. Correcto, entonces esa es una medida en tema de manipulación de alimentos. Y de igual manera el uso de la mascarilla que se tiene que utilizar constantemente porque igual los productos que se expenden o el contacto mismo con las personas va a poder hacer la diseminación del virus en este caso y también a los que van a comprar manteniendo la distancia correspondiente, que es importantísimo para evitar el contagio. ¿Esto va acompañado también de logística, proporcionar a algunos equipos de EPP, justamente al mismo personal y a la población? Sí, estamos en ese tema. Nosotros, la direza en articulación con la municipalidad nos facilitó mascarillas comunitarias. Entonces también estamos en ese tema con las juntas vecinales para que a través de una programación se pueda hacer la entrega de mascarillas comunitarias a la población. Ya entregamos inicialmente a algunos juntas vecinales, estamos para completar todo. En la actualidad tenemos ya 21 comités COVID que pertenecen a las juntas vecinales. Nos falta tres más para que podamos integrar. Y la idea es que toda la población ya pueda contar con estos insumos que van a ser entregados a través de las juntas vecinales. Obviamente va dirigido a las personas de menos recursos económicos que la misma junta vecinales te identificará. Y en algunos casos vamos directamente con ellos también a hacer las entregas correspondientes. Para nosotros la junta vecinal es la que debe conocer su realidad de cada zona. Pero si nosotros vamos a la junta vecinal, la junta vecinal conoce el entorno más cercano. Pero no toda la jurisdicción en la cual está, se insumplita la junta vecinal. En ese sentido la intención es empezar a poder hacer una identificación de aquella población vulnerable y más necesitada. Para que tengamos identificados y podamos atenderlos de la forma más inmediata posible. Ese es el trabajo que ya vamos a iniciar. Pero aparte de esto es el fortalecimiento de estas juntas vecinales también para que en conjunto podamos articular actividades que van en temas de prevención. Porque este tema, básicamente más que la acción misma del tratamiento de la enfermedad, va con el tema de contención sanitaria en medidas de prevención. Entonces en ese sentido es identificar también las ondas más vulnerables y dónde están los vulnerables para hacer justamente este tema de contención.